Aplausos 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 que la no río, la bando. Las nenas de camariñas que la no río, la bando. Camariñas, camariñas, ya me están calma, riñando. Camariñas, camariñas, ya me están calma, riñando. Por una de camariñas vivo en un mundo, venando. Por una de camariñas vivo en un mundo, venando. Por una de camariñas vivo en un mundo, venando. Por una de camariñas vivo en un mundo, venando. Por una de camariñas vivo en un mundo, venando. Gracias.